y dice Vicky Cosmetóloga Jesús saludos y Alex también si me toca que me saluden que padre buenas buenas dos muchachones siempre actualizados y al día Vicky muchas gracias gracias oye hablamos ahora de Miriam Montemayor esto yo no doy crédito lo que vi lo que oí quisiera que no fuera verdad quisiera borrarlo de mi mente y de mi alma pero no puedo ayer van y entrevistan a Toña Toñita la negra así se llama en redes sociales no la negra de oro si no creo que se llama así bueno que participó en un reality mexicano para los que no la conozcan en otros países que seguro habrá mucha gente que no sepa quién es ella participó en un reality show mexicano donde estuvo con Miriam Montemayor que justo fue la ganadora de ese reality la academia hace veinte años hace justo veinte años y entonces desde hace años de hace como cuatro o cinco años cuando se reencontraron cinco si no me equivoco hubo problemas en los ensayos y todo y se pelearon y ya no se llevan bien ok después de cinco años Toñita no tiene otro tema o sea Toñita tú le dices hola Toñita buenas tardes odio a Miriam Toñita con sal o sin sal odio a Miriam así se la pasa no ella no tiene otro motivo para vivir es su motivo por eso respira por eso respira la Toña y entonces ayer varí la entrevista y que crees que dice pues literal dijo la quiero la la quiero golpear sí que le quiere poner sus cáteres la quiere madrear dijo me la voy a madrear cuando la vea hace cuenta una chola de los peores barrios que te encuentras y así de los barrios más más así más raza de donde donde ahí nomás a cuchillazos se arregla a Miriam a esta Toñita así que no le falta barrio exacto al que le sobra el barrio entonces hace hagan de cuenta que fue y dijo eso yo no doy crédito como dices públicamente seguramente estaba bromeando cómo crees que se la va a querer públicamente acaba de decir que si la ve la va la va a golpear hay que y Miriam está manca no pues claro que no me miran cárgate una cosa de toques gas pimienta claro cárgate mi lugar aparte Miriam carga el marido que es abogado no pues exacto exacto mira mi Miriam hermosa carga tu gas pimienta en cuanto veas a la Toña venir tú échale no importa que te vaya nomás a saludar tú échale gas pimienta ya te amenazó claro la amenaza está en el aire tú en cuanto la veas y luego o toques eléctricos órale y órale la Toña órale al suelo porque la amenaza es clara quiere golpear a Miriam Montemayor así lo dijo frente a muchos micrófonos hasta una reportera pero bueno es que a mí todavía no me queda claro que le hizo Miriam para que la odie tanto pues cantar padrísimo ser exitosa ¿no? pero directamente directamente Toñita no está casada ¿sí no? ya divorciada ah se divorció se divorció sí 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 ay Toñita yo digo que le envidia al marido guapo no pues sí sí a mí se envidia no y la voz y el ahora dice que no baila ah no que no que nos importa que no baile cuanta hermoso que Miriam no baila si no baila que jamás en la vida ha bailado y que ella sí y que lo puede demostrar en espérate cállate ¿cómo se llama el baile este? los ojos que dice Toña que ella le ella fue la primera que le habló a la camarita ah ok y que entonces Miriam al ver eso empezó Miriam a hacerlo y Miriam es famosa por hablarle a la a la camarita ¿no? en la primera ¿no? y que entonces ella dice no pero ella me ganó la idea ay 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 le hubieras patentado mija ah pero conociéndola hasta le quiere pegar por por bailar por por cantar mejor ahora si de verdad le hubiera robado algo el tenedor hubiera ido directo a Miriam exactamente no yo ya no puedo creer esto miren yo cuando llegan estas notas a mis manos entre que quiero llorar pero entre que me quiero correr entre que digo yo yo ya mejor me voy a dedicar a hacer pasteles o algo más porque esto está muy tremendo ya esto ya no tiene control Jesús exacto eh exacto ya estamos muy mal muchachos bueno ya Miriam espero escuches mi recomendación eh gas pimienta mira dice Toñita contra Miriam tendría más rating que la academia capaz que no les decida salud en una de esas que le llevan a Toñita y ya ay Dios ya grito a grito abierto ahí y que arroda Troya producer se te extrañaba dice Valvarez yo también los extrañé mucho ayer luego les digo por qué no vine Gritza López dice producer te extrañé estrellas porque hoy sí está si nos manda 50 estrellitas el día corte también nos mandó 50 estrellitas en Facebook muchas gracias a las oye pero qué onda con esto de veras y no le hice una reportera oye pero te das cuenta que esto puede ir a una acusación legal le dice ay na es muy tardado o sea ella dice no me va a denunciar porque tarda mucho pues no la retes porque tiene marido abogado y cuál es su chamba pues demandar exacto no la retes porque en una de esas te llega la demanda y ahorita está muy fácil encontrarla está en Televisa todos los días está en Televisa todas las mañanas anda ahí exacto si quieren demandarla ahí está todas las mañanas en Televisa que le llegue su citatorio para que ya se calle pues si oye qué es eso de amenazar con golpear gente Rita Cárdenas nos manda a Solarote hola chicos cómo están hola Rita cómo estás saluditos cómo estás Sofi Alina dice saludos desde el Burké New Mexico uno no vive preocupado todo el tiempo no imagínate claro que no pero cuando pasan cosas como la que pasó aquí pues durante un tiempo uno sí vive con la paranoia claro es normal es parte de sí ya tenemos un superchat en YouTube tenemos varios tenemos varios Alex venga 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 dale dale de Charlie Mapachito dice nos mandó veinte bolas mil like y los veo al rato al rato pinches calanes dale Charlie cómo andas Charlie y luego también por aquí anda el Chavo Ruco nos mandó dos dolarotes y dice una patada en la no lo voy a decir Chavo Ruco saludos chavos una patada a esta Toñita salva hacia la parte y también no violencia no ayuda a la violencia lo que estamos diciendo es que pare que la detenga dice Marcelo Froilán nos manda ciento veintinueve pesos un afectuoso saludo desde Oaxaca al éxito y produce son una gran compañía me acompañan todas las mañanas antes del trabajo eso está súper bien el chisme es el chisme y si desde temprano hay chisme aquí lo que sobre el chisme oye vamos con Alexander Hacha el director de la academia hijo de Manuel resulta que a través de sus redes sociales te acuerdas que este fin de semana se dijo que hubo acoso porque se escucha un audio del director de cámaras de la academia saboroseándose a las alumnas hablando del físico de que si van guapas sexys o no van en la noche Vanessa Claudio sale y dice niño aquí no pasó nada aquí no pasó nada no es cierto porque había el hashtag obviamente miren saben por qué salió vanesa a decir eso porque el dueño de Azteca Ricardo Salinas Pliego dijo que lo iba a investigar entonces dijeron no no el jefe el jefe ya habló del tema en twitter hay que hacerlo si no no hubiera hablado se los ha puesto pues ahí les va agárrense de donde puedan porque ahí les va lo que dijo Alexander Hacha en las redes sociales anoche sobre el tema repruebo tajantemente toda forma de acoso hacia cualquier persona mi responsabilidad como director de la academia está delimitada a aspectos de formación artística y del desempeño académico de los alumnos actividades que son totalmente independientes y ajenas a la producción del programa y el manejo de las cámaras no obstante ello no obstante ello he informado a la producción del programa de aquello que se ha hecho de mi conocimiento para que tomen las medidas que correspondan quiero hacerles saber que comparto el sentir y la preocupación de todos ustedes de las académicas y de sus familias Alexander Hacha o sea Alexander Hacha está diciendo que comparte la preocupación de los tuiteros de los tiktokeros de todos los que estamos hablando del tema él comparte esta preocupación dice que ya habló con la producción yo entiendo obviamente él no es el director de cámaras obviamente él no es el guardia de la academia él no es el guarura de las alumnas pero es el director y al final de cuentas si está en riesgo no la integridad de estas chicas o chicos porque además acuérdense que el acoso o el abuso no es de género no es solo a las mujeres les pasa pero en este caso dos chicas están ahí estaban ahí entonces yo sí creo que hay que poner muchísima atención y tienen que cortar la cabeza de quien tengan que cortar la cabeza y no me dicen si este director de cámaras cochino que escuchamos sigue trabajando en azteca le están faltando a los valores de una televisora así de simple córranlo gracias fin del comunicado la academia academia cita dice Luisito Lander oye hay que cuidar a las chicas ¿no? por favor por favor aparte están bien chavitas y si esta persona les hace un comentario sexista etcétera frente a frente no van a saber cómo reaccionar porque están muy chavitas por favor Rosa Cielo nos manda 75 estrellitas hola chicos me encanta verlo muchas gracias muchas gracias y Rosa Blanca también nos mandó 75 estrellitas muchas gracias gracias por la lluvia de estrellas continuando con la academia hay un romance que es el verdadero romance miren qué curioso es qué tiempos estamos viviendo interesantísimos antes la televisión lo que nos mostraba era era mucha información se guardaba muchas cosas se ocultaban pero hoy a través de las redes sociales es prácticamente imposible porque tú porque tú porque aquel porque yo todos tenemos una voz entonces en la en la televisión nos andan queriendo marear con el supuesto romance de Santiago e Isabela que si Santiago tiene novia pero que Isabela también tiene novio pero que no sé qué o sea nos están tratando de hacer un coco wash marca diablo pero resulta que hay un verdadero romance dentro de la academia Jesús y hay un romance que parece que llegó a más a ver hay que entender son chavos andan con la hormona al full y resulta que el romance que no quieren que nos enteremos es el de Santiago y Nelson a ver hay 24 7 hay cámaras en la academia desde siempre la academia ha ocultado las cámaras por obvias razones en los sanitarios y en las regaderas ¿no? solo se ve en la parte donde ya están vestidos frente a los espejos ¿no? para darse los dientes y también todo esto pero resulta que hay un video y esto está es una bomba en redes sociales hay un video de los de estos dos chicos que se fueron al baño de madrugada ok donde no hay cámaras eso donde no hay cámaras se escucharon ruidos murmullos jiji 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 ay 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 entonces resulta que en plena madrugada se ve cuando salen juntos pero espérense esto no para ahí porque ok si se habían ido a meter a bañar no sé ¿no? coincidieron en las regaderas a las dos de la mañana y luego además había muchos videos de sus coqueteos de sus miraditas y como ahí que están jugando a la botella siempre hay coqueteos entre ellos dos siempre y Nelson es abiertamente gay Nelson Nelson si Nelson si y entonces este pues resulta que se ve que uno de ellos se va a la cama se acuesta y el otro se regresa a bañar ok pues no se acababa de bañar digo yo pues para el parecer no y ellos que pensaron que el 24-7 o no sabrán lo que significa un 24-7 pues yo creo que también no saben nada yo creo que ni siquiera han visto las anteriores academias no saben contar no bueno si cuentan la ura vos o la vista en la autoridad que se puso a contar y dijo 4 más 7 da 6 a 4 y 7 son 6 ok a que escuela fuiste la ahorita bueno entonces aquí hay romance y a ver esto está público o sea hay cámaras hay videos yo vi los videos a mi me los mataron a ver si el sábado no nos ponen con que se va a casar este muchacho con Isabela lo quieren hacer el charro avitia dándole regional teniendo dos viejas a los lados no si o sea quieren que sea siempre hay un es que se equivocaron de 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 pareja no siempre hay una pareja así es aspiracional el novio y la novia pero en este caso si le fallaron pues viva la diversidad pues deberían de explotarla en estos tiempos cuál es el problema por primera vez en la carrera hay romance gay son mayores de edad los dos no exacto supongo cuál es el problema al contrario agárrense de ahí sea un parteaguas en la televisión yo creo que a nivel mundial cuando se ha visto en un concurso de canto que haya una pareja gay exacto pasaría a la historia ándale pasaría a la historia podrían ser nuestros pimpinela gays o sea no manchen aprovechen no sean lelos si va Isabela ese romancito fabricado no fue a ningún lado porque desde el principio estaba mal que no mientan por convivir que no mientan por convivir my beauty side by paulina leal dice nos manda cinco dolarotes yo soy la del novio de la colchero saludos desde las vegas ay ahorita voy a contar tu chisme pero en la segunda hora ahorita cuento en la segunda hora tu chisme lo guardamos para la segunda hora claro que ese chisme se tiene que contar sí o sí no la señal con valor no es dicen por aquí Santiago y Nelson que mal tipo oye no es que si está muy bueno ese video si no lo han visto corran al tiktok porque ahí está la cronología de los hechos con imagen a ver si lo tocan yo todavía tengo la esperanza que no tengo la esperanza de que les pregunten ahí que digan si es mi vato y que Horacio Villalobos Horacio si por aquí la andas escuchando hay Horacio Horacio de las Carmelitas descalzas en la televisión no no Horacio regresa de donde estés vamos a hablarle al espíritu que se le ha ido al Horacio de antes al Horacio es como un espíritu que se le fue hace cuenta como la película de Ghost cuando se desprende el espíritu hagan de cuenta que el Horacio de antes se le desprendió que regrese por favor esa alma a Horacio de como se llamaba dispara Margot dispara desde Gallola desde el de nocturninos oye el de nocturninos se metió con Angélica Rivera valiéndole pitaya que el mundo ardiera el camaleón nos manda dos dolarotes no eran 24 7 eran 4 no entendí ay ni entiendas ni entiendas no entiendas contrólate control lo voy a guardar para que me expliques al ratito oye este Paul Stanley que Paul Stanley va a ser el protagonista de la biosería de su papá Paco Stanley obvio se parece obvio no pues igualito es actor si puede esto lo dijo Guillermo Pous el abogado de las estrellas y estrellados y entonces este que Paul va a ser el prota y que Mario Besares y Paola durante van a tener que pedir permiso legal si quieren usar la imagen de Paquito de Paquito Stanley porque a quien le corresponde la familia a Guillermo Pous es el abogado él le dice si o no adelante o stop ok entonces ahí está dada la noticia por otro lado agárrense no 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 esto cada vez se descompone más te digo